Es motivo de gran satisfacción recibirlos en el Ecuador en este recorrido que hacen presentando la Copa en 54 países, entre ellos los 32 que iremos a jugar el Mundial de Qatar. La Copa FIFA es el mayor símbolo del triunfo, reservada sólo para los campeones del rey de los deportes, el fútbol. Es un honor poder tenerla aquí. Sin duda, junto con los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol, es el mayor evento deportivo del planeta. Los organizadores dicen que los 64 partidos de Qatar serán vistos por 5 mil millones de personas, nada menos que 1.500 millones más que el Mundial anterior en Rusia. Es un sueño cumplido para el Ecuador. Así que, como ministro del Deporte, debo felicitar y agradecer al equipo del Ecuador, a la TRI, por haber conseguido que esto sea posible. ser uno de los 51 países que tienen la fortuna de recibir la Copa del Mundo, poder mirarla, poder fotografiarla y seguir soñando en todo lo que se viene. Este año, el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA por Coca-Cola se embarcó en su quinto viaje mundial. El recorrido comenzó el 12 de mayo en Dubái y va a visitar 51 países. Por primera vez, la gira va a llegar a las 32 naciones que han clasificado para jugar la Copa Mundial de la FIFA 2022. Para miles de personas alrededor del mundo es una oportunidad única, es una oportunidad tremenda en la vida de experimentar el símbolo más icónico del fútbol.